Esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que si mis ahogos no pueden vivir Porque yo cuando bailo como un poco Y me sentan a cumplir Esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que le pasa es que si mis ahogos no pueden vivir Porque yo cuando bailo como un poco Y me sentan a cumplir Vamos a reír un poco Pero que ríe maillazo Vamos a reír un poco Que yo traigo una salsa sabrosa Pero no te juega para reír Vamos a reír un poco Vengan a bailar por eso la salsa yo lo cojo Vamos a reír un poco Ay pero ven a gozar Vamos a reír un poco Ven que te voy a esperar Vamos a reír un poco Aquello que tú me pedías Yo te lo dejo a inspirar Vamos a reír un poco Te estoy pidiendo que cambien la cara En serio Vamos a reír un poco Y que te vengas a gozar Que esta buena vida Vamos a reír un poco Oye que venga conmigo Vamos a hacer reír un poco Voy a reír Y voy a gozar Vivir mi vida Vamos a reír un poco Y seguir curando la herida Con mi piracidad Vamos a reír un poco Ven, 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 ven Ríe a los caballos que van Vamos Oye eso es para que le monte el caballo El caballito a calopiar A lo que vamos Cuidado Y vuelve Dime que la mente Arte Vamos a reír un poco Pero que venga conmigo Que yo traigo a Manolo Colmo Tú no te pones a bailar Que te voy a esperar Y te grito alito Que yo traigo Usa buena salsita Pa' ti Y no te vayas a perder No te vayas a salir Que si te alejas Te pierdes la salsa Que viene cantida Pero se acaba Y te digo La salsa viene especial Con este ritmo Te digo Que viene Si te vuelves Vamos a reír un poco Ríe Cambia de negrita Forma de pensar Vamos a reír un poco Que yo traigo a Manolo Colmo Que yo traigo a Manolo Colmo Aquello y un poquito más Vamos a reír un poco Ven, 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 ven Échate de boca Vamos a reír un poco No hay que llorar Que la vida es un carnaval Vamos a reír un poco La pena se va cantando Vamos a reír un poco La pena, te digo Se va a un foro realizando Vamos a reír un poco La pena, te digo Lo que sea La pena, te digo Échate de boca Vamos a reír un poco La pena, te digo ¡Gracias! 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 Ríe pa' no llorar Vamos a reír un poco y no te vayas a quedar Ríe pa' no llorar Olvídate y soñar Ríe pa' no llorar Que yo traigo para ti salsa buena y cantidad Ríe pa' no llorar No pero no 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 es negrita no vaya nada Ríe pa' no llorar Y si no vienes pa' Aguirre tu no podrás gozar Ríe pa' no llorar Y no podrás con muy lindo Guaracha Ríe pa' no llorar Y con que ir pa' ti con pabón Y de ti que será Ríe pa' no llorar Y con toñito guapiando que vino de Salimar Ríe pa' no llorar Llévalo, 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 llévalo Llévalo para adelante y no te quedes ni atrás Ríe pa' no llorar Ríe pa' y ganso con tu vida que va a pasar Ríe pa' no llorar Ríe pa' no llorar ¡Vuelta! Ríe pa' no llorar Ríe pa' tu agua